Shanna, ven conmigo un segundo. Bueno. Estoy un poco confundida. Sí. Quiero verlos a él y a ti juntos. Ok. Quiero ver si tú estás... Bueno, ya estás un poco... Solo... Veamos cómo es. Muéstrame cómo es cuando están juntos. Le gusta esto. Lo que quiero con esto es... Quiero ver un poco cómo lo manejas. Está en la cama y no debería estar en la cama. Muéstrame qué harás. ¿Listo? ¿Listo, Siti? Bien, lo haré otra vez. La idea es que tú quieres a Carlos de la cama. Au. Sí, así es. Ya te atacó. Au. Quieto, no. Au. Au. Diablos. Entonces, ahora... Estás asustada. Un poco, sí. Creo que tu temor alimenta la relación entre ustedes. Vamos a buscar maneras constructivas para que ustedes... Salgan de este círculo vicioso. Esto es lo que pasa con los bengalíes y los seguidores de estos gatos. Y es que se sienten atraídos por el lado salvaje de esta raza. Quieren tener uno y después no saben qué hacer con él. Y estoy seguro de que por eso Siti terminó en la calle. Ahora necesito ver a Siti y a Missy juntos. Y eso me ayudará a entender bien su relación. Eso que está pasando es un peligro. Y te diré por qué. Ahora está atrapada. No tiene ninguna salida. Él tiene todo el poder del mundo. Y si pudiera... Por eso ella le bufa. Solo le bufa porque quiere transmitir un mensaje de que... Ya sabes. De que ella está rodeada, ¿entienden? Pero no tiene salida. Está atrapada. Lo que intentaremos hacer con él es organizar sus juegos. Hasta el punto de que esté agotado por las noches. Si él no llega a estar agotado y sigue haciendo las cosas que hace con ustedes, ya depende de ustedes. Porque estoy seguro de que podría matarla. Tengo esperanzas. Pero dudo de que Jackson pueda arreglar la situación de tensión entre Siti y Missy. Porque... Porque no es un gato normal. No, no lo es. No, claro que no lo es. Él no es un gato normal. Créeme, conozco muchos gatos. Supongo que es eso de bengalí que tiene. Lo hace loco y salvaje. No sé. Quiero ver maneras constructivas para que gaste su energía. Algo que hacemos con Siti es sacarlo a pasear. Con un arnés y... Por la calle. Sí, le encanta eso. Lo sacamos con una correa y camina. No, qué bien. Sí, camina. Le gusta caminar. Algo que me encanta es cuando pienso en sugerirles que saquen al gato a pasear, se los pregunto y ellas ya lo hacen. Hay veces que saben qué hacer. Camina muy bien así, con su correa. Sí, nos llevó un tiempo. Al principio no caminaba. Vamos, amigo. Vamos. Lori no quiere alejarse más que cuatro casas. Y eso no es muy práctico. Lo que quiero hacer es... Quiero que el paseo sea más largo. La distancia normal debería ser de seis manzanas a la redonda. Seis manzanas para él y se pasaría todo el día disfrutando del sol por el vecindario. Es muy lejos y eso es muy peligroso. Pero esa es su naturaleza. Sí. Por eso, si pueden al menos hacer la mitad de eso, tomará confianza y se cansará de manera positiva. Me parece que si intenta quitarse la correa estando muy lejos, creo que podría llegar a escaparse para siempre. Por eso quiero que esté en una zona segura. Porque en realidad es mi zona segura. La mía también. Sí. Ok. Esto siempre sirve, al menos adentro. Le traje mi pájaro de juguete, que imita a un ave de presa, que es igual a un pájaro, y le ayuda a un bengalí a gastar energía y a saltar. Eso es. Míralo. Muy bien. Un poco más, amigo. Con un gato como este, verán que no es fácil cansarlo, que hay que jugar mucho. Sí. Hay que seguirle el ritmo hasta que no pueda jugar más. Entonces, con cada sesión de juegos, se irá agotando. Primero será una sesión alocada de cinco minutos. Luego quizá pueda jugar dos. Se cansará otra vez y después serán 30 segundos y después se acabó. El nivel de energía en un bengalí puede ser difícil de entender para mucha gente. Tienen una necesidad constante de moverse, de cazar, de examinar, de saltar. Necesitan saltar y ver todo desde arriba. Ellos tienen la energía increíble de la selva incorporada a su genética. Y si no se trabaja con esa energía, se trabaja en contra de ella. Les daré una tarea para hacer en la semana. Quiero que trabajen con su energía. Quiero que se encarguen no solo de agotar su energía, sino de hacerlo creativamente. Pasearlo. Lori, me parece que es más lo tuyo, así que quiero que lo sigas haciendo. Pero también que lo pasees cada vez más lejos. Lo más lejos que quiera ir. Quería darles de mi parte este juguete especial. Gracias. Tomen este juguete. Guau. Quiero que juegue con esto todos los días. Quiero que tú estés a cargo de jugar con él, pero con ese juguete. Bien. Y el motivo es que quiero que el juego no sea con tu cuerpo. Él ve tu cuerpo como parte del juguete. Y quiero que ese juguete esté a un metro y medio de distancia. Lo último que quisiera que hagan es que filmen cada día y que me envíen el video. Bueno, espero que con toda la información que Jackson nos dio, ella se ocupe un poco más de poder controlar el gato, ya que es la más afectada por su comportamiento. Por eso ahora está todo en sus manos. Jackson es nuestro último recurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!